Estos son los países con un subsuelo millonario. Los bancos centrales y los ministerios de finanzas actualmente concentran más de 33.000 toneladas de oro por un valor de alrededor de 1.400 millones de dólares a los precios actuales. Los Estados Unidos, al igual que en muchas medidas económicas y financieras, lidera el paquete con la mayor cantidad de oro de todas las naciones, con más de 8.100 toneladas de metales preciosos. Sin embargo, un área tan rica en recursos como América Latina también hace presencia importante en torno al tema minero, por lo que estos son los 10 países con más reservas de oro en América Latina. Así que sin más, ¡comencemos! Siguiendo estadísticas recientes del Consejo Mundial del Oro, Guatemala se ubica en la posición número 10 de los países latinoamericanos con mayores reservas. Son alrededor de 6.9 toneladas en oro los que concentra este país de América Central. El sector de minería de oro de Guatemala obtuvo 41 de los 100 puntos y ocupa el puesto 56 entre 89 evaluaciones en el Índice de Gobernanza de los Recursos. Su pontaje general se vio reducido por una mala gestión en los ingresos, pobre manejo de la riqueza natural, problemas en torno al presupuesto nacional y leyes muy pobres cuando de impacto ambiental se trata. Paraguay es uno de los países de América Latina que ha tenido muy poco en la exploración de minerales. La razón para ello no está anclada a una ausencia de recursos como el oro. Por el contrario, la cantidad limitada de exploración indicaría que existe un alto potencial de descubrimientos en un futuro muy próximo. A día de hoy se estiman las reservas del metal precioso en 8.2 toneladas, ocupando la novena posición a nivel continental y la 75 a escala global. El oro de esta región no solo ha atraído a grandes compañías, sino también a pequeños mineros artesanales que encuentran oros en los arroyos y ríos de la región. Desafortunadamente, las prácticas mineras primitivas han causado problemas ambientales en el área, principalmente por el uso indebido de mercurio en las prácticas de extracción. Con 16.9 toneladas de reservas de oro comprobadas, Ecuador se encuentra actualmente en el octavo lugar de la lista. En el 2015, el gobierno de Ecuador estableció un Ministerio de Minería independiente para regular todas las actividades del sector en el país. Las leyes mineras ecuatorianas actualmente distinguen entre operaciones de pequeña, mediana y gran escala, y han crecido de tal manera en comparación a años anteriores que no extrañaría a ninguno ver a Ecuador entre los primeros países productores de oro en el mundo durante las próximas décadas. Y es que dos de las cinco minas en desarrollo de Ecuador ya están en camino de comenzar a producir cobre y oro en el cuarto trimestre del 2019, aseguran organismos oficiales. La verdad no sorprende ver a Colombia en esta lista dado que es un área rodeada de mitología en torno al tema del oro. Bien se conoce la leyenda de El Dorado, una legendaria ciudad llena de abundante oro por todos sus rincones. De esta forma, con 18.9 toneladas en reservas, la explotación en Colombia está regulada por la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en general por el Ministerio de Minas y Energía. Mientras que debido al modelo de apertura económica implantado por gobiernos recientes, gran cantidad de capital extranjero ha llegado a invertir en el país, generando que tanto empresas nacionales como transnacionales exploten el subsuelo colombiano. Sitios históricos bellamente conservados, festivales vibrantes y una fusión de culturas exóticas son solo algunas de las muchas razones por las cuales Perú se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Si bien muchos lo conocen como un posible lugar de vacaciones, no todos saben de la riqueza literal de su tierra. Y es que además de los fuertes sectores agrícolas y energéticos, Perú tiene una próspera industria minera que está arraigada desde tiempos precolombinos. Es por eso que ocupa la sexta posición de acuerdo al Consejo Nacional del Oro que establece su número de reservas en 34.7 toneladas. A destacar está que Perú es el primer productor de oro en América Latina y el sexto en el planeta. Y solo en el 2018 se registró una producción de 145 toneladas, aportando un 4.4% del total mundial. Un paso por encima en la lista nos encontramos a la región boliviana, que ocupa esta posición tras concentrar un total de 42.5 toneladas en reservas de oro. El país tiene una próspera y creciente industria de exploración de minerales. Esto se debe a la inversión constante de las empresas mineras canadienses y estadounidenses. Se estima que la mitad de la economía de Bolivia se basa únicamente en sus operaciones mineras. Además, el gobierno boliviano ha apoyado sistemáticamente las políticas mineras a favor del oro y la exploración. Argentina es el tercer mayor productor de oro en Sudamérica y el cuarto en reservas con 54.9 toneladas, según las últimas estimaciones oficiales. Incluso, el nombre de Argentina da una sugerencia acerca de las riquezas contenidas en el país. Y es que Argentina deriva su nombre de la palabra latina, Argentum, que significa plata. En esa línea, se sabe que esta nación tiene más de 30 volcanes a lo largo de la cresta de las montañas de los Andes. Y es esta actividad geológica violenta la que ayudó a las formaciones de los muchos depósitos de oro en el país. El oro brasileño descubierto por primera vez a finales del siglo XVII ha desempeñado un papel importante y duradero en la configuración de las realidades sociales, culturales y económicas del este de Sudamérica. El descubrimiento inicial de oro en el área actualmente conocida como el Brasil moderno llevó a la fiebre del oro más prolongada en la historia mundial y atrajo a cientos de miles de portugueses y esclavos no indígenas al área, así como también destrucción y contaminación ambiental. Los efectos de la migración masiva a la región en la búsqueda de riquezas fueron parte vital en la configuración del Brasil que conocemos hoy en día. En ese sentido, se le considera a esta república como uno de los países más ricos en términos de reservas en oro con un total de 67.4 toneladas conocidas. Justo en el segundo lugar de este ranking nos topamos con los Estados Unidos mexicanos. Y es que México concentra un total de reservas de 120.2 toneladas posicionándose gracias a ello como el país número 32 del mundo cuando se habla de este tema. México no es ajeno a la minería, de hecho se ha convertido en un productor líder de muchos minerales valiosos, incluidos los metales preciosos. La plata es la razón por la cual México es conocido y actualmente es el principal productor mundial del metal. De esta forma, importantes cantidades de oro se recuperan como subproducto de las minas de plata. Los ricos yacimientos que resultaron en tal riqueza para el país de México se descubrieron alrededor de 1550 y algunos llevan explotándose por más de 450 años. Venezuela tiene las reservas de oro más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, y al igual que con otros muchos tópicos que involucran a esta nación caribeña, está en muy mal manejo en comparación con muchos países de la región. Se sabe que Venezuela posee unas reservas de 161.2 toneladas, ubicándose en la posición número 26 a nivel mundial, por encima de países como Australia, Dinamarca o Suecia. Si bien mucho de esto tiene que ver con trabajar en un entorno de selva desafiante, el marco regulatorio que se implementa en el territorio ha obstaculizado a muchas de las industrias mineras, incluyendo aquellas que operaban antes de la entrada de las dictaduras de Nicolás Maduro y Hugo Chávez Frías. Y es que tal como sucedió con la monumental industria petrolera venezolana, la corrupción de los gobiernos oficiales secó y destruyó por completo el aparato productivo. De la industria minera venezolana no ha quedado más que dinero robado, catástrofes ambientales que todavía se viven y se sufren en patrimonios mundiales como Canaima, además de políticos y militares enriquecidos. Y así finalizamos este video de Bendito Poder sobre los países con más reservas de oro en América Latina. Otro tópico bien interesante que hemos tocado acá para conocer cuán ricos somos acá en la región. Si te gustó, por favor comenta con respeto, eso es fundamental. Dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Sería fantástico también que te acerques a nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Sí, este canal y bendito extranjero comparten las mismas redes. Por favor suscríbete haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serás de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. Chao. Bendito Poder.